Esto es lo que se hace del cacao, toda esta transformación y su origen viene con un protocolo neto de la cooperativa. Aquí nosotros no tenemos nada que estar trayendo el producto que ya viene elaborado. Nosotros lo hacemos todo desde el corte, desde el fermento, el secado, el tostado y la molienda y los procesos ya para llegar a productos terminados. Eso es lo que hacemos aquí en esta cooperativa.